¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un mensaje sobre todo para el youtuber Ismael Prego, más conocido como Wismichu, porque todavía no sabe la que se le viene encima y precisamente se va a enterar de la que se le viene encima por el vídeo en exclusiva y en directo que vamos a publicar esta noche a las 12 en estado de alarma TV en edatv.com. Wismichu, atiéndeme, escúchame, te han denunciado por pornografía infantil, por un delito verdaderamente asqueroso y vomitivo, pornografía infantil y te puedo asegurar que yo he tenido, yo he podido leer parte de la querella que te han interpuesto que las cosas no pintan absolutamente nada bien para ti. Las payasadas, que no humor, las payasadas y las tonterías progres, que no te cansas de publicar día sí y día también en tus redes sociales, en YouTube y no sé, como no te da vergüenza, pues eso tiene un límite y estoy convencido que ese límite te lo va a poner un juez cuando seguramente admita a trámite la querella que te han interpuesto por el delito de pornografía infantil. El testimonio, parte de la querella que os voy a leer esta noche es verdaderamente desgarrador, es desgarrador, completamente desgarrador. Vais a poder juzgarlo vosotros mismos, vais a poder valorarlo vosotros mismos, ahora un juez lo tendrá que admitir o rechazar, pero estoy completamente casi seguro que lo va a admitir sin ningún tipo de dudas a trámite porque hay pruebas y hay víctimas que forman parte, por tanto, de esa querella que te han interpuesto. Hay muchas pruebas y hay víctimas. Bueno, esta noche os voy a contar solamente el principio porque evidentemente la historia tiene mucho más de sí. Vamos a traer a esta alarma porque aquí ni nada ni nadie nos calla, vamos a traer testimonios y vamos a traer a muchas personas que tienen muchas cosas que contar sobre Wismichu, sobre quién es esta persona. Así que os invito esta noche a que veáis el directo a las 12 en esta alarma.tv en elatv.com y además que comentéis esto con el hashtag Wismichuquerellado. Este es el hashtag que podéis usar. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nos vemos esta noche. Un abrazo a todos.